Bueno, bienvenidos a la siguiente sesión. Tenemos ahora con nosotros a Andrea Delgado, quien es investigadora en Lockridge National Laboratory en los Estados Unidos de América. Andrea tiene un doctorado por la Universidad de Texas A&M en física de partículas, y durante sus estudios de doctorado trabajó en el desarrollo de algoritmos y herramientas para analizar datos experimentales del Large Hadron Collider. La plática que dará hoy, Andrea, se titula Aplicaciones de computación cuántica a la física de altas energías. Muchas gracias. Bienvenida, Andrea. La palabra es suya. Muchas gracias, doctor Venegas, por la introducción y pues muy emocionada de estar aquí compartiendo un poquito de mi investigación ahorita. Y pues como ya decía el doctor Venegas, mi presentación es acerca de aplicaciones a la física de altas energías. Y bueno, empezando un poquito por el outline de mi presentación, voy a empezar un poco hablando de qué es la física de altas energías y después me voy a enfocar un poco en la parte experimental de este tipo de física, la parte experimental que es en la que trabajo yo. Y finalmente voy a hablar de algunas aplicaciones de la física de altas energías que se están explorando en la actualidad y específicamente en el laboratorio donde trabajo. Bueno, me gustaría empezar explicando un poco acerca de lo que busca la física de altas energías o la física de partículas y algunos conceptos básicos, nada más para entender un poco de las aplicaciones que voy a hablar hoy. Y bueno, la física de altas energías busca entender la materia a nivel más fundamental, entender de qué estamos hechos, cuáles son los bloques fundamentales del universo y más importante, cómo se dan las interacciones entre estos bloques fundamentales. Y bueno, en cualquier presentación de física de altas energías van a ver un diagrama como este, que es como la tabla periódica de los elementos, pero para física fundamental. Y lo que ven aquí es el modelo estándar. El modelo estándar es el conjunto de teorías o marcos teóricos que explican precisamente la mayoría de las propiedades de estas partículas y sus interacciones. El modelo estándar nos dice que la materia fundamental, prácticamente todo lo que podemos ver en el universo, se compone de dos tipos de partículas, los leptones y los quarks, y sus interacciones son medidas por partículas de tipo bosónico, como lo son el fotón y el gluón, por ejemplo, que son los más populares. En este diagrama pueden ver las interacciones que están permitidas entre las partículas elementales y que son comprendidas dentro del modelo estándar. Y pues estas interacciones y su verificación experimental son una de las predicciones más exitosas del modelo estándar. Y aunque como dije en la diapositiva anterior, el modelo estándar es la mejor descripción que tenemos sobre el mundo subatómico actualmente, y sus predicciones han sido validadas experimentalmente, también sabemos que hay muchas preguntas para las que el modelo estándar no tiene la respuesta. Y en esta diapositiva incluí algunas, solamente algunas de estas preguntas. Y pues muchas de estas preguntas son realidad áreas de investigación activas en la física de altas energías. Y ahora me gustaría cambiar un poco el tópico al área en la que yo trabajo, que es la parte experimental de la física de altas energías, que se caracteriza por experimentos a gran escala que requieren colaboraciones entre varios países y pues años y años de construcción. Y por mencionar algunos, está el observatorio de neutrino Super Kamikande en Japón, que consiste en un tanque gigante al que le caben alrededor de 50.000 toneladas de agua y que se encuentra tapizado alrededor de 13.000 detectores. Es un experimento súper bonito. También está el Tebatrón, que fue un acelerador de protones, antiprotones en Batavia, afarita de Chicago, y que tenía un diámetro de 6.28 kilómetros. Su construcción tuvo un costo aproximado de 120 millones de dólares, sin contar el gran número de upgrades que se le hicieron. Y su descubrimiento más importante fue el de el quark de tipo top. Y pues finalmente yo creo que el más popular es el LHC o el Large Hadron Collider por sus siglas en inglés, que está en el CERN y que es el acelerador de partículas de protones más grande del mundo con una circunferencia de 27 kilómetros y pues es famoso por el reciente descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012. Y bueno, ¿qué tienen todos estos experimentos de los que les acabo de hablar y pues muchos más que existen o que serán construidos en el futuro en común? Y les voy a dar una pista. En este diagrama aquí se representa la cantidad de información digital producida en todo el mundo por todas las personas en el mundo durante el año 2012. Y este es un artículo que salió en la revista Wire en 2013. el círculo azul aquí representa la cantidad de datos tomados por el LHC durante el año 2012 y que está por arriba de los videos que se subieron a YouTube en el 2012. Entonces, todo lo que tienen en común todos estos experimentos es la producción de una enorme cantidad de datos para procesar, analizar y guardar y esto dejando fuera la simulación de las interacciones que se estudian. Y, pues, bueno, ahora me van a decir que de seguro ahora se suben mucho más videos a YouTube que en el 2012, pero la realidad es que el LHC va a iniciar otra vez en los próximos años y la cantidad de datos que se espera es al menos cinco veces que la cantidad de datos que se tomó en sus primeras corridas. Y ahora me gustaría cambiar un poquito de tópico para hablarles un poco de contexto sobre el apoyo que existe actualmente para explorar tecnologías cuánticas en Estados Unidos porque, pues, es el laboratorio en el que yo trabajo y en particular aquellas que son apoyadas por el Departamento de Energía y, pues, esto para darles una idea de la cantidad de fondos que se están invirtiendo en buscar conexiones entre la física fundamental y la ciencia de la información cuántica y un poco también de qué tan rápido se están desarrollando las cosas en esta área y, pues, particularmente en Estados Unidos. Y empezando por el National Quantum Initiative que fue firmado en 2018 por el presidente Trump, esta iniciativa de 1.2 billones de dólares se enfoca en asegurar el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de tecnologías cuánticas así como de sus aplicaciones y esta iniciativa está apoyada por diferentes agencias nacionales como la NASA, el Air Force y el Departamento de Energía por mencionar algunas. Y, bueno, el Departamento de Energía es el que maneja todos los laboratorios nacionales, no nada más Oak Ridge, también está Los Álamos, está Fermilab. Y, bueno, en el 2019 Google anunció haber obtenido la supremacía cuántica con el procesador cuántico de Sycamore y el desempeño de este procesador cuántico fue comparado con el tiempo que le tomaría Summit, la supercomputadora que tenemos aquí en Oak Ridge para ejecutar la misma operación. En agosto del 2020, el Departamento de Energía anuncia la inversión de 625 millones de dólares para la implementación de cinco Quantum Science Center con base en algunos de los laboratorios nacionales y, pues, uno de ellos, Oak Ridge, que ahora el Quantum Science Center es donde trabajo. Y estos centros están enfocados en desarrollar y nutrir el ecosistema cuántico necesario para facilitar el avance de desarrollo de tecnologías cuánticas con impacto en la seguridad nacional, en la competitividad económica y así como el avance en áreas científicas, en áreas de ciencias básicas como física nuclear y física de altas energías. Y, bueno, ahora sí me voy a enfocar en la conexión con física de altas energías y en especial porque cada uno de estos Quantum Science Centers tiene alguna conexión, aunque sea pequeña, con la física de altas energías. Y todos estos programas están basados en las recomendaciones del Departamento de Energía que ya ha identificado y propiciado el desarrollo de estas tecnologías de información cuántica en las siguientes áreas de física fundamental. Por ejemplo, la física de agujeros negros, Quantum Gravity que es la teoría que busca incorporar la gravedad con el modelo estándar y cómo entra la física fundamental en el Quantum Error Correction y el área en la que llamo un foco que es el análisis de datos experimentales y la simulación y ahí es donde entra Quantum Machine Learning también. Y bueno, dándoles un poquito de historia del laboratorio donde trabajo, Oak Ridge se funda durante la Segunda Guerra Mundial como parte del Proyecto Manhattan como un laboratorio secreto de enriquecimiento de uranio y pues figuras importantes del Proyecto Manhattan y de la física cuántica en general trabajaron aquí tal es el caso como Eugene Wigner que fue ganador del Premio Nobel de Física por ahí de los 1960 por sus contribuciones en la teoría del núcleo atómico y pues sus contribuciones aún son relevantes en la computación cuántica. También tenemos a Oppenheimer que fue conocido como el padre de la bomba atómica y que también tuvo muchísimas contribuciones a la teoría que hoy hace posible la computación cuántica. Y en la actualidad Oak Ridge alberca varios centros de investigación por mencionar algunos tenemos experimentos como el High Flux Isotope Reactor y el Esballation Neutron Source también tenemos un centro de super cómputo con acceso a Summit por ejemplo y la nueva supercomputadora que creo se va a llamar Frontier y pues también tenemos el centro de ciencias de información cuántica donde proveemos acceso no nada más a científicos de laboratorio pero también investigadores de universidades y otros laboratorios a procesadores cuánticos como IBM Rigetti espero que Google algún día pero todavía no Sanado y Honeywell recientemente. y bueno ahora sí las aplicaciones de la computación cuántica a la física de las altas energías y las aplicaciones que voy a presentar a continuación tienen como meta entender un poco más sobre cómo funciona la cromodinámica cuántica y para aquellos que no son físicos la cromodinámica cuántica es la teoría dentro del modelo estándar del que hablaba al principio que describe la interacción entre los quarks y los gluones que son las partículas fundamentales que forman los protones por ejemplo y algunas de las propiedades más importantes de la cromodinámica cuántica y que son relevantes para esta presentación son la libertad sintótica y el confinamiento de la carga de color y sin entrar mucho en detalles estas propiedades nos dicen que a cortas distancias las partículas cargadas de color son prácticamente libres sin embargo cuando estas distancias cuando la distancia entre estas partículas aumenta la interacción que las mantiene juntas también aumenta y este comportamiento es completamente opuesto al de la carga electromagnética que es el que de cierta manera observamos o experimentamos día a día y el de la gravitacional que disminuyen con la distancia entre las partículas que interactúan y de esta manera las partículas compuestas como el protón son partículas neutrales en color porque están compuestas de tres quarks y gluons que en donde cada uno carga una de cierta manera una carga de color que puede ser rojo verde o azul y por las propiedades de la cromodinámica cuántica estos quarks o gluons no se pueden observar fuera de este estado confinado siempre los vamos a ver en forma de protones o de neutrones y uno de los problemas más estudiados de la física subatómica es entender cómo funciona la reconexión o la recombinación de estos colores ¿a qué me refiero con esto? en casos especiales como en los experimentos de física de altas energías como en el LHC los quarks y los gluones que componen a los protones salen de este estado confinado y forman nuevos estados confinados que dan resultado a nuevas partículas por ejemplo en una colisión de dos protones podemos generar varias partículas llamadas mesones que son compuestas de dos quarks y lo difícil de estudiar este tipo de interacciones es entender el mecanismo por el cual se generan estas nuevas partículas que conservan la carga de color y les voy a hablar horas y horas sobre teorías y modelos que explican o que no explican los datos experimentales pero por ahora me quiero enfocar en cómo podemos usar la computación cuántica para simular estas interacciones y una de ellas es reformulando este problema de la recombinación de color y la meta les recuerdo es investigar cómo los quarks y los gluones se reagrupan después de que el confinamiento en el que se encontraban inicialmente se rompe después de una colisión de partículas y para ello podemos pensar en este problema de reconexión como el problema del viajero que busca minimizar la distancia viajada por un vendedor por ejemplo de manera que visita todas las ciudades y que su ruta termina en la misma ciudad donde empezó este problema se puede decir que es un problema de optimización y que la distancia es la cantidad o el valor que buscamos minimizar también este problema está sujeto a ciertas restricciones por ejemplo queremos que el vendedor visite todas las ciudades solo una vez porque puede haber soluciones en la que la distancia recorrida sea la mínima pero no se visiten todas las ciudades o algunas se visiten más de una vez también quisiéramos que la ruta empiece en un punto por ejemplo la ciudad donde reside el vendedor y que termine en el mismo punto y el problema de recombinación de color entonces se puede formular de una manera muy similar es decir si empezamos por un conjunto de quarks y de gluones podemos ordenarlas en una ruta o un ciclo dirigido en el que su posición nos indique su pertenencia a un grupo determinado de partículas y después añadimos algunas restricciones y si nos enfocamos en el dibujo que tengo en esta diapositiva por ejemplo todas las rutas o ciclos empiezan con un quark y un quark se puede conectar con un gluón o con un antiquark pero no con otro quark y la misma regla aplica para los antiquarks los gluones se pueden conectar con todos los tipos de partículas y además la fuerza de interacción entre estas partículas depende del tipo de quark y de su color entonces la energía requerida para hacer una conexión entre un par de partículas representaría la distancia en el problema del vendedor o del viajero y la meta de esta formulación es encontrar una configuración en donde se minimice la suma de la energía requerida para armar esta configuración y esta formulación da resultados muy similares a los obtenidos con métodos clásicos pero la cantidad de recursos en cuanto al procesador cuántico se refiere aún es mucho mayor a la disponible en los procesadores de hoy en día y otra aplicación tiene que ver con un tipo de objetos que estudiamos en los colisionadores de partículas que se llaman jets y nada más para recordarles un poquito de cómo se detectan los quarks y los gluones en los experimentos de física de altas energías y pues si recuerdan es que la verdad es que no se puede porque si estaban prestando atención a la conversación que teníamos hace unas diapositivas anteriormente estas partículas no se pueden observar fuera de su estado confinado pero lo que sí se puede detectar son las partículas que forman por el proceso que hablábamos que se llama adronización entonces tomemos el ejemplo de una colisión de protones en el LHC los quarks y los gluones que formaban los protones iniciales buscan recombinarse en partículas neutrales en color y estas nuevas partículas como las ve el detector o nuestra cámara de interacciones las ve como un spray de partículas colimadas alrededor del punto de colisión como ven en esta diapositiva en este diagrama y colectivamente las llamamos un jet de partículas y en un detector como los que se encuentran en el LHC como CMS o como ATLAS un jet se ve de esta manera las líneas azules que ven aquí se llaman trazas que están curveadas por el campo electromagnético en el que se encuentra y los rectángulos naranja y rojo son deposiciones energéticas en detectores que se llaman calorímetros y la combinación de todas estas observables son lo que constituye un jet y en la física de altas energías se han desarrollado muchísimos algoritmos para encontrar la mejor manera de agrupar todas estas señales del detector y un algoritmo eficiente no solo será capaz de hacer estas agrupaciones en un tiempo razonable pero también de agruparlas de manera que las características del jet correspondan a las características de la partícula inicial y bueno los jets son una de las herramientas más importantes en la física de altas energías y de acuerdo a Inspire más del 50% de las publicaciones por CMS y ATLAS que son los experimentos quisiera decir principales pero son dos de los experimentos en el LHC hacen uso de jets para diferentes análisis y para darles una idea de cómo escala la cantidad de recursos computacionales necesarios para ejecutar estos algoritmos clásicos en esta gráfica que ven a la derecha se muestra el número de partículas en un evento o en una interacción en el eje X y el tiempo requerido en segundos para ejecutar determinado algoritmo y pues podemos ver que estos números escalan rápidamente en la gráfica que mostré hace un momento podrán identificar varias distribuciones que corresponden a los algoritmos que usamos comúnmente en los experimentos de física de altas energías y que se dividen usualmente en dos categorías y bueno los detalles no importan para esta presentación pero lo que sí es importante saber es que todos estos algoritmos consumen muchísimos recursos y por eso una de las opciones que estamos explorando hoy en día es el uso de la computación cuántica para agrupar estas partículas en jets que es de lo que voy a hablar a continuación entonces si empezamos por el caso más simple que es el de la aniquilación de un electrón y un positrón en un quark y un anticuark y digo más simple porque el número de partículas en este tipo de eventos es relativamente pequeño y a simple vista se pueden identificar dos grupos o jets en hemisferios opuestos ahora exploremos algunas de las características importantes de este evento el eje del par quark anticuark regula el flujo de partículas que se generan y este va a ser un punto importante para el algoritmo que vamos a proponer y en los tiempos de los colisionadores de leptones que son como los abuelitos del LHC se usaban ciertas cantidades para caracterizar la energía del evento y una de ellas es una cantidad que se llama thrust y que creo que la traducción más cerca al español sería como empuje o algo por el estilo esta cantidad se define como la partición o el agrupamiento de partículas que maximiza la suma del producto escalar del momento de las partículas en la partición con el eje de referencia de dicha partición y a su vez es dividido por la suma del momento absoluto de todas las partículas en el evento y bueno esto que quiere decir que para un evento que es muy back to back como por ejemplo del diagrama de esta positiva el valor de thrust es muy cercano a la unidad y si es un evento más isotrópico o sea las partículas forman como que una esfera entonces el thrust es más cercano a un medio y la manera en que este cálculo es implementado actualmente en los en los paquetes de software en física de altas energías es muy rudimentaria en el sentido de que para cada par de partículas en el evento se define un plano ortogonal a ambas y se escoge un eje de referencia en este plano y el valor óptimo de thrust se obtiene repitiendo este proceso iterativamente hasta que no existe un valor máximo la versión cuántica de un algoritmo de agrupación de partículas de jets tiene la siguiente forma y está basada en minimizar ciertas observables de las partículas como lo es el momento en diferentes planos el problema lógico constituye una gráfica completamente conectada y por eso su solución en un quantum anealer como D-Web requiere muchísimos recursos una variable en el problema lógico de esta formulación en este problema se transforma en una cadena de qubits físicos que crece de manera exponencial como pueden ver en la distribución de puntos rojos en la parte baja de la diapositiva donde el número de partículas es el eje X en la otra gráfica que les muestro muestro un poco de los resultados que obtenemos resolviendo este problema de minimización en D-Web el eje Y corresponde a la desviación en porcentaje de la solución real a nuestro problema y el eje X corresponde al número de partículas que podemos agrupar o dividir en grupos y bueno las distribuciones que son importantes en esta gráfica son la la verde y no la rosa y la rosa y la roja que corresponden a las soluciones que obtenemos cuando resolvemos nuestro problema en el procesador cuántico de D-Web antes y después de ajustar parámetros del proceso de annealing tales como lo son el tiempo el annealing time la fuerza con la que se acoplan las diferentes variables físicas y entre otras y pues aquí vemos que para una cantidad pequeña de partículas obtenemos realmente la solución o el target solution que buscamos el ground state y la desviación de este valor va creciendo con el número de partículas que es esperado y este creo que es un ejemplo claro de la necesidad de conocer por ejemplo nuestro hardware bien cómo funciona y la importancia de buscar el tipo de problemas que en verdad puedan mostrar una ventaja sobre los procesadores clásicos el último ejemplo del que voy a hablar hoy es el uso de modelos generativos para mejorar los métodos actuales de interacciones de simulación de interacciones de partículas en un colisionador y en la actualidad se utilizan paquetes de software que llamamos generadores Montecarlo y que uno podría pensar que son de cierta manera compactificadores de datos y la mayoría del tiempo datos experimentales y algunas veces en cálculos basados en modelos que funcionan únicamente a determinada escala de energía y a cierto rango de interacción entonces esta información compactificada se utiliza para simular la interacción de partículas en una colisión de altas energías y para usar estos paquetes de simulación se necesita asumir varios parámetros y modelos dependiendo de la interacción que se busca simular y bueno estos paquetes son muy precisos y los resultados se han verificado con datos experimentales a lo largo de los años pero si pudiéramos encontrar un modelo por ejemplo de aprendizaje automatizado por ejemplo modelos generativos para compactificar esta información en una red neuronal que pueda reproducir esta información después nos ahorraríamos la parte de tener que asumir parámetros y modelos que a veces pues nos lleva a errores en los cálculos y esta es la idea detrás de usar modelos generativos y específicamente GANs por sus siglas en inglés en estos modelos generativos en versión cuántica tenemos dos circuitos un generador y un discriminador el generador busca crear estados cuánticos con una densidad de matriz que sea muy similar a la densidad del estado cuántico real y el discriminador busca maximizar la probabilidad de distinguir entre estas dos densidades y el proceso de entrenamiento es un juego adversario donde cada uno de estos circuitos ajusta sus parámetros de acuerdo a las mediciones obtenidas en dichos estados el real y el falso y el juego se acaba cuando se llega a un estado de equilibrio donde el discriminador ya no es capaz de distinguir entre el estado real o falso y bueno en este diagrama que tengo aquí el generador trata de aprender la interacción que aquí en la figura es un diagrama de Feynman para reproducirla después y esta implementación es trabajo en progreso todavía y buscamos implementarla en hardware en escala pequeña y estudiar también su desempeño a gran escala mediante el uso de simuladores cuánticos y bueno manera de conclusión hoy presenté las aplicaciones a física de altas energías en las que yo trabajo pero de verdad que hay un mundo de científicos en ciencias fundamentales trabajando en aplicaciones en diferentes campos de la física de altas energías hay gente que trabaja en la conexión con agujeros negros hay gente que trabaja en por ejemplo en simulaciones de látis QCD y bueno creo que hoy les presenté una perspectiva un poco diferente ya que muchas de las presentaciones que verán esta semana están enfocadas al desarrollo de algoritmos cuánticos sin estar basados en una aplicación específica y mi perspectiva es un poquito al revés porque creo que en mi caso primero identificamos el algoritmo que puede ayudarnos a resolver los problemas en ciencias fundamentales y de ahí de cierta manera lo ajustamos y bueno muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación y esperamos estar acá en el próximo evento con esto termina mi presentación pero estoy feliz de tomar cualquier pregunta que puedan tener en la audiencia muchísimas gracias muchísimas gracias Andrea por tu presentación y ahora si hay varias preguntas tenemos un par de minutos para responderlas primera es de parte de Michelle y dice así cuando hablabas de algoritmos de agrupación de partículas mencionaste encontrar el ground state ¿puedes hablar un poco más sobre esto por favor? claro creo que debí de haber hecho un poquito la distinción en el tipo de hardware que estaba enfocado a cada una de estas aplicaciones para el caso de los jets por ejemplo fue un estudio que hicimos ya hace varios años y utilizábamos quantum annealing que es uno de los procesadores de D-Wave y en este tipo de computación cuántica se busca formular el problema como un hamiltoniano pero empieza tu sistema en un hamiltoniano que de cierta manera es fácil de resolver o que conoces y por el teorema el teorema diabático tomas ese sistema al hamiltoniano que codifica la solución a tu problema entonces por eso la solución a tu problema es el ground state de ese hamiltoniano que codificas en el teorema una disculpa hace mucho que no hablo español entonces todavía me cuesta trabajo las cosas que no tengo estudiadas pero espero que se conteste la pregunta Sí, gracias una última pregunta es pregunta Manuel Morgado ¿podrías elaborar un poco sobre cómo es la traducción de los diagramas de Feynman al diagrama de circuitos cuánticos? Pues estaría excelente encontrar un mapeo que sea uno a uno hasta ahorita no lo existe porque no es no es un diagrama en el mapeo que mostré aquí no es no es uno a uno en realidad la información que aprende este modelo generativo son variables como el momento lo verificamos por ejemplo en el Q-Square que es el el momentum transfer de de las partículas en final state pero pues creo que mucha gente ha pensado cuál sería el mapeo uno a uno de de circuitos a diagramas de Feynman Muy bien pues con eso terminamos la sesión muchísimas gracias de nuevo por tu presentación por lo más interesante y seguimos en contacto muy buenos días un saludo un saludo